Hola, soy Fernando González y nomino a mi profesor Francisco Mayegas para el Global Teacher Prize Chile porque fue una persona muy cercana a mí, el cual se ganó su respeto, me enseñó muchas cosas y marcó mi vida en una forma muy positiva. Invito ahora a Nicolás Massú a que nomine a su profesor.